Hola, hola, ¿qué tal mis corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al nuevo video de hoy. Yo soy Itzel para las nuevas personitas que estén pasando por primera vez por aquí. Te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a estar haciendo la limpieza y decoración del cuarto de mis niños. Este cuarto ya necesita una buena limpiadita y también la vamos a estar decorando ya para la Navidad. Vamos a darle ya ese espíritu navideño que ya necesitamos todos para sentirnos más alegres y pues con mucha más paz en nuestro corazón. Así que pues espero que me acompañen hasta el final, chicas. Que se queden a ver el resultado de esta decoración. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí. Les mando muchos besitos y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, quiero darles un vistazo rápidamente de cómo es, cómo se ve el cuarto ahorita. Está, pues, como pueden ver, todo tirado juguetes. Las camas no están tendidas. Y bueno, hay que sacudir un poquito ese mueblecito de allá. Hacer las camas. Y bueno, así es como se ve. Solamente quería enseñarles para que vean ustedes el antes y el después de cómo va a quedar este cuarto. Después de que lo limpie y lo decore. Por acá está mi desayuno. Estoy tomando mi café con leche y un pedacito de pan. Este es mi desayuno, chicas. Y pues como no tenía muchísima hambre, solamente estoy comiendo la mitad de un mafé. Gracias. 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 Bueno, chicas. Ya casi terminamos con la limpieza de este cuarto. Ahora voy a estar quitando estos cuadros que están aquí en la pared para que quede listo para la nueva decoración. Y bueno, mis chicas, ya terminé con la limpieza de este cuarto. Así es como se ve ahora. Ya todo está listo para comenzar con esta decoración. Por acá tengo algunas de las cositas que voy a estar usando para decorar. Como ven, pues no es mucho, pero sí le va a dar un gran cambio a este espacio. Y pues sé que los niños van a estar muy contentos. Ahora sí, vamos a comenzar con la decoración. Bueno, chicas, vamos a comenzar poniéndole estas colchas rojas a las camas. Y también le voy a estar poniendo estas fundas rojas a las almohadas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Olvidé mencionarles chicas que la colchita y las ondas para las almohadas son de la tienda de Target. Ahora le voy a estar poniendo también estos cojines en blanco y negro que ustedes ya los han visto por aquí en la casa. Y también le voy a estar agregando estos cojincitos que también los estuve comprando en Target. Ustedes ya los vieron en un video de compras. Y también le voy a estar colocando estos letreritos que dicen Mary aquí en la pared. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, ahora para este mueblecito que tienen los niños aquí en el medio le voy a estar poniendo dos arbolitos de Navidad. Y estos los estuve comprando en la tienda de Target también. También le voy a estar poniendo este globo de nieve. ¡Gracias! 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 Le voy a poner estos juguetitos aquí atrás para que estos muñequitos se detengan porque no se quieren parar. Chicas, tengo también esta cobijita que esta también es de Target pero solamente estuve comprando una. Creo que voy a tener que regresar y irme a traer la otra porque se me ocurrió poner esta cobijita aquí al pie de la cama para que los niños pues tengan su cobijita para taparse cuando ellos estén viendo aquí la televisión. Y bueno, solamente la voy a estar agregando aquí. Y bueno, ahora sí mis corazones ya terminamos con la decoración de este cuarto de los niños. Ahora le voy a estar poniendo un poquito de aromatizante en olor a pine cones para ya terminar y que todo huela muy muy bonito y muy navideño. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta limpieza y decoración, mis corazones. Gracias por acompañarme hasta el final. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.